¡Ala! 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 ¡Aware! 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 Com el deseo de tu piel, con esa ansiedad de ser, que me estira a lo mejor, me llevo la luz y el cañón, donde no hay más que abordar, en su viaje en Panamá, y sin saber que agradezco el reyes, y te voy a alucinar, eres un sonido de coña, con ver la emoción, que te sube y te voy a alucinar, eres un sonido de coña, con ver la emoción, que te sube y te voy a alucinar, eres un sonido de coña, con ver la emoción, que te sube y te voy a alucinar, con ver la emoción, que te sube y te voy a alucinar, eres un sonido de coña, con ver la emoción, ¡Suscríbete al canal! 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 y y y y y y ¡Vamos! 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 ¡Gracias! 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 Muchísimas gracias. Nos queremos despedir, esta noche. Cuándanos compañeros que tienen que cantar, que tienen que estar. Pero es un mensaje que a veces no tendremos que ayudar mucho. Porque somos todos un poco... A todos le damos mucha importancia en la vida... Y todos nos ponen locos y hay que ver y que la ama. Y yo creo que a veces le damos más importancia de lo que realmente tienen las cosas, los problemas. Porque a veces le digo, bueno, si no se arregla, ¿para qué nos hace complicar? Y si no, ¿para qué nos vamos a volver locos? Yo creo que es así, Antonio. Pues sí, porque además, te lo dice ella. No, no, no. Pero es serio. No, es serio, porque lo dice ella que habla desde la experiencia que ha vivido ella. Ella ha sufrido un cáncer. Ah, sí. Y ha sido una valiente. Por eso esta canción está cumpliendo el pelo, porque nadie mejor que ella que ha visto la boda de pasar puede cantar esta canción, porque es una canción optimista, positiva, una canción que invita a vivir, que es lo más maravilloso de la vida. Para ustedes, solo seguimos de... ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Suscríbete! 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 Si te importa querida, si te quieres con toda la respuesta, no tienes Solo se vive una vez, no te pides Si te quieres una marca, con problemas y de menos ya dejo de ustedes Solo se vive una vez ¡Tan, tan! Apagarte el editor, que el jefe es un tránsito Y si tú la sos y quitar con los pies Depárate, que el jefe es un tránsito Y cuéntanos, bártate One, two, three, go Dale, que el jefe es un tránsito ¡Qué caramba! Párate con los hijos ¡Qué caramba! Solo se vive una vez ¡Somos flujos y el pibes! Y te pides a que te sube ¡Caramba! Fuentes que la ropa ¡Qué caramba! Solo se vive una vez ¡Viva una vez Salen a no te cuento, no te caramba ¡Dale a no te cuento, no te caramba! Solo se vive una vez A ver con los hijos ¡¡Evar la prueba! ¡Párate con los hijos de gas ¡Si están pérenos, no te caramba! ¡Sienta, tuvas plo, no te caramba! Solo se vive una vez ¡Qué caramba! Solo se vive una vez ¡Ah! 1, 2, 3 Es un tema que estoy aquí Fue un éxito muy grande, lo sabemos Porque es una telenovela muy importante Se llama Pei Ese hombre Y la vamos a cantar entre todos Bueno, primero, ¿os sabéis en este vídeo? Sí Pues de todos nosotros lo cantamos Cantamos Los cantamos Música Ese hombre Tiene algo que no hay un gran razón El hombre se me pone como loco el corazón Cuando me mira casi, casi Ya no puedo ni pensar El chavo y el pie En mi cabeza Y de todo lo demás El de los solas A mi vida El es para el vida El mundo del sol El trajo de nuevo La esperanza El de los vinos No, no, no. No, no, no. No, no. No, no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no, no.